Hoy la revista Lecturas nos trae un bombazo que no ha dejado indiferente a nadie. Una entrevista que ha dejado sin habla a la familia Pantoja y sobre todo a Chabelita, porque por primera vez, tras 20 años de silencio, su madre biológica habla. Tiene 43 años y su nombre es Roxana Giovanna Luque Salca y ha contado su historia con pelos y señales a la revista que desvela la historia de una mujer que le dio la vida a la hija de la tonadillera. Fue un gran sufrimiento para mí tomar la decisión. Averigüé dónde tenía que ir y fui a preguntar a la secretaria de adopciones. Tenía mucho miedo, no sabía qué era y con qué me iba a encontrar. Roxana confiesa que escondía a su embarazo por miedo a las represalias de su familia. Al parecer ya tenía otra hija de tres años y una segunda no la podía mantener. Por ello decidí a darla en adopción para asegurarle una vida mejor. Ahora Roxana tiene un sueño. Mi mayor ilusión es conocerte, abrazarte, aunque sea solo un minuto nada más. Después ya me puedo morir. Nada más, no quiero nada más. Está claro que el parecido es obvio y que esta entrevista marcará un antes y un después en la vida de Isa Pantoja. ¿Querrá Chabelita conocer a su madre biológica? ¿Le presentará al que a día de hoy es su nieto? ¿Cómo reaccionará Isabel Pantoja dentro de la prisión de Alcalá de Guadaira?